Señores, en este momento quiero decir que para nosotros significa bastante el que ustedes nos haya apoyado de la manera que lo han hecho. Yo no pensé que esto se iba a llenar tanto, pero ya veo que me equivoqué. Y de verdad me da mucha emoción. No quiero hablar mucho porque voy a llorar. Quiro, pero solamente quiero decirle al público que ustedes, ustedes hicieron este grupo. Y si nosotros somos populares, queridos, es por ustedes, porque ustedes nos pusieron en este lugar. Y de verdad, solamente lo que puedo decir es que queremos darle... No, ya voy a llorar, voy a llorar. Vamos a darle música porque no quiero llorar. Es una noche alegre. Señores, orgullo dominicano puertorriqueño. ¿Dónde están los latinos de nuevo? ¡Puertorriqueño! Escucha las palabras de Romeo. ¡Puertorriqueño! ¡Puertorriqueño! Será ese un sueño que te he perdido y que en verdad lo que sigo. Cuando quisiera, cerrar mis ojos mientras el temer. ¡Gol! ¿Será posible de olvidar aquel román si la pasamos? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Yo digo mucho que amor es como ver desde el mar poder volar Yo que te deje llevar es imposible que te pueda olvidar ¿Cómo que dicen? Yo que te deje llevar es imposible que te pueda olvidar Yo que te deje llevar es imposible que te pueda olvidar Llevo en mis venas la magia de tu sesión Se lo fruto descartó, lo vio como un juego Y al fin de la jugada no se destruyó Ahora hoy por ti yo estoy sufriendo Que me aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer y me hiciste su ración Fuiste mi profesor en amor y en tus clases de amor Tú me enseñaste de lo mal Si me enseñaste a querer es el filastro que siempre Quieres tú mi querida La mujer a quien llamo y a quien quiero Eso Allá arriba Aquí, aquí, aquí 一个, aquí, aquí, aquí… Y si es así, pues trataré de resignarme por completo ¿Cuándo será que te haces amor o la soledad que me ha hecho recordarte? ¿Más tú ves que tú veías tan ansiosa tomando café? ¿Sabes mi amor? Mi única meta fue lograr tenerte aquí Pero yo perdí la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí Si me sentaste a caer, no piense en mi vida, no es todo lo que siente Tranquiles tú y mi querida, no era quien yo ahora requiere Brindar, no hay que ser Que tú eres todo la fe de este interior cuando te fuiste Que no me pueda morir o la ilusión, estoy tan sufriendo Dios me ha conseguido, no era por lo menos hererte Quizás porque te quede una vez más tenerte Pero hoy me he dado cuenta que no vale tu presencia Si tú a mí ya no me amas Y cada mañana despierta un infeliz Y yo soy uno de ellos porque sufre por ti Mi papá me dijo que no llores por una mujer Y así por ti eso es lo que hago Todo el mundo con la palma dice Todo el mundo allá arriba, allá arriba también con la palma Aquí abajo Quiero oír la palma, quiero oír la palma, quiero oír la palma Ahora, dice Esta noche quiero volver a vivir contigo en una aventura Esta noche quiero volver a vivir contigo en una aventura Esta noche quiero volver a vivir contigo en una aventura Y mi papá ¡Nos vamos!